Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión, y hoy te traigo el vídeo más esperado del mes, que es el vídeo de la actualización de la cartera inversor inteligente. En agosto del 2019, el valor de la cartera ha quedado prácticamente igual que el mes pasado, pues tan solo ha disminuido en 126,06 euros. Este mes, los ingresos pasivos generados por las plataformas de crowdlending y crowdfunding inmobiliario, junto con la apreciación del whisky, han compensado la leve caída que ha tenido la bolsa. Si tú también quieres generar ingresos pasivos todos los meses, quédate conmigo hasta el final del vídeo, porque te voy a explicar exactamente qué estrategias utilizo y en qué plataformas invierto. De hecho, también te voy a explicar cómo puedes acceder de forma totalmente gratuita a la hoja de cálculo que yo mismo utilizo para realizar el seguimiento de mis propias inversiones. Pero antes, déjame decirte que si no quieres perderte futuras actualizaciones de la cartera, asegúrate de estar suscrito al canal del Club de Inversión y de que has activado las notificaciones pinchando la campanita para ser alertado el primero en cuanto subo el nuevo vídeo. Aprovecho también para recordarte que en la descripción de este vídeo encontrarás todos los enlaces que menciono en el vídeo, ya sea de reseñas de plataformas que he realizado, así como los enlaces que debes de utilizar para darte de alta en las distintas plataformas y así obtener interesantes regalos de bienvenidas en algunas de ellas. Ahora sí, vamos allá con este vídeo donde presento la actualización de la cartera inversora inteligente para el mes de agosto del 2019. ¡Comenzamos! Quiero comenzar este vídeo haciéndote un regalo. Te doy acceso a la hoja de cálculo que yo misma utilizo para realizar el seguimiento de mis propias inversiones y por ende de la cartera inversora inteligente. Para acceder a la hoja de cálculo no tienes más que pinchar en el enlace de la descripción del vídeo y seguir los pasos que es dejar tu nombre y tu email. Automáticamente recibirás no sólo la hoja de cálculo como tal, sino también un vídeo privado de casi 15 minutos donde te explico cómo utilizar y adaptar la hoja de cálculo a tus necesidades. Confío en que te resulte útil este regalo que te he preparado. Si es el caso te agradecería que le des a me gusta a este vídeo para permitirme saber si te resultan útiles este tipo de regalos y si quieres que te dé más regalos de este estilo en el futuro. Bueno, pues ahora sí, vamos allá con este vídeo donde te presento la actualización de la cartera inversora inteligente para el mes de agosto del 2019. Como ya te he anunciado el comienzo del vídeo, en su conjunto el valor de la cartera ha disminuido en 126,06 euros en este decimosegundo mes de seguimiento, por lo tanto se cumple un año desde que lancé la cartera inversora inteligente y por lo tanto llevo un año realizando el seguimiento público de la misma. Ahora estás viendo en pantalla un desglose más detallado del resumen de la evolución de la cartera dividido por plataformas. En el primer cuadro puedes ver la inversión en bolsa que es una inversión a largo plazo y en el segundo cuadro puedes ver la inversión en las plataformas de crowdlending, crowdfunding, inmobiliario y whisky que son una inversión a corto y medio plazo. Es por eso que las distingo en dos tablas diferentes. Vamos a comenzar viendo más en detalle cómo ha evolucionado la bolsa este mes. Como de costumbre vamos a ver qué tal lo ha hecho la estrategia Aralp y vamos posteriormente a analizar también las tendencias del mercado bursátil de la mano del mayor índice del mundo que es el SP500. En agosto la cartera se ha depreciado 337,25€ lo cual equivale a una bajada del 1,65% respecto al mes pasado. Por si todavía no lo sabes la inversión está realizada en base a la estrategia alto rendimiento en bolsa a largo plazo que he llamado Aralp. Agosto ha sido un mes tranquilo con mucha menos volatilidad de la que llevamos viendo desde hace más de un año de ahí que la bajada haya sido tan contenida lo cual es un punto muy positivo. Por lo tanto este mes únicamente he tenido que realizar el seguimiento de la cartera y constatar que por el momento seguimos invertidos en el mismo tipo de activos que el mes pasado. Pues en estos momentos es el activo más remunerador a pesar de que se produzcan de vez en cuando pequeñas caídas como la de este mes. De hecho si no viste la actualización de cartera de julio del 2019 en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace para que lo puedas ver y puedas ver por ejemplo que en julio la estrategia Aralp hizo aumentar el valor de la cartera en 1.024 euros en un único mes. Por lo tanto como ves las pérdidas de este mes son muy limitadas comparado con las ganancias del mes pasado. A continuación vamos a analizar brevemente lo que ha pasado en el mundo de la bolsa de manera más general. Para ello vuelvo a incluir la gráfica del SP500 que como ya te he dicho es el índice más seguido del mundo actualizado con datos de agosto del 2019 para que lo veas más claramente. Vamos a comenzar viendo el gráfico con velas semanales que es lo que estás viendo en pantalla donde cada vela representa una semana de cotización. En agosto el SP500 ha vuelto a integrar el rango lateral en el que lleva inmerso desde prácticamente comienzos del 2018. Como puedes ver en el gráfico el rango lateral se sitúa entre las dos bandas azules que he marcado. Por lo tanto como ya te anuncié el mes pasado si haces ring trading en agosto era importante mantener un money management es decir una gestión del riesgo más propio de mercado en rango pues era demasiado pronto para confirmar que en julio habíamos integrado un mercado alcista. Como te expliqué el mes pasado todavía no estaban alineados todos los indicadores necesarios para ello a pesar de que el SP500 si había terminado el mes de julio por encima de la resistencia que marca la frontera entre el mercado en rango lateral y el mercado alcista. Me gustaría precisar para los que no conozcan el concepto de swing trading que se trata de una estrategia de inversión a corto plazo basado en el análisis técnico que nada tiene que ver con la estrategia ARALP que es la que incluyo en la actualización de carter inversor inteligente ni con la inversión en dividendos pues estas inversiones son a largo plazo y la realizó independientemente del tipo de mercado en el que nos encontremos. Se trata por lo tanto de estrategias de inversión en bolsa complementarias. Si te interesa saber más acerca de la estrategia ARALP o de la estrategia de inversión en dividendos recuerda que en la descripción del vídeo tienes los enlaces que te llevarán a las páginas respectivas de presentación de los cursos. De manera más general en lo que a la bolsa respecta para los próximos meses se pueden dar dos escenarios. El primer escenario es que se produzca una consolidación dentro del rectángulo azul que he marcado en torno a la resistencia. Es la cajita azul que puedes ver. Habría entonces que ver si la consolidación rompe al alza en cuyo caso tal vez podamos entrar en un mercado alcista si constatamos otros indicadores en ese mismo sentido y por supuesto te hablaría de ello en próximas actualizaciones si se produce este escenario pero también podría ocurrir que la consolidación rompiera a la baja en cuyo caso seguiríamos en rango lateral. El segundo escenario que se puede producir es que el SP500 siga bajando hasta tocar el soporte intermedio situado en torno a los 2750 puntos. Es la pequeña línea discontinua azul que he marcado en el gráfico. Si se produjera este supuesto habría entonces que ver si el índice rebota de nuevo hacia la resistencia lo cual sería típico de un mercado en rango lateral o si por el contrario sigue bajando en busca del soporte en este caso movido por el miedo de los inversores en cuyo caso estaríamos más cerca de un mercado bajista aunque todavía estaríamos a una distancia prudente de él. Empídicamente al encontrarnos actualmente en un mercado en rango lateral hay más probabilidades de que se produzca el segundo escenario es decir que siga bajando el índice hasta el soporte intermedio. Dicho esto ya sabes que yo nunca trato de predecir el futuro de las bolsas pues los operadores en bolsa son muy irracionales y por lo tanto es imposible predecir su comportamiento y si estos se van a dejar llevar por el miedo a la próxima crisis de la que todos hablan o por el contrario se se van a dejar llevar por la euforia de ver que todavía estamos cerca de máximos históricos. Recuerda que en julio del 2019 el SP500 volvió a marcar un nuevo máximo histórico. También habrá que estudiar no sólo el comportamiento de las bolsas de todo el mundo en ese momento y no exclusivamente del índice SP500 sino que también habría que ver cómo están evolucionando las mayores potencias económicas del planeta para saber si se acerca o no una desaceleración o incluso una recesión. Es por eso que a pesar de todas las noticias negativas que se oyen en los medios de comunicación yo sigo siendo positiva respecto a la bolsa a largo plazo a pesar de las caídas que se producen a corto plazo. Para que entiendas el porqué me permito volver a incluir el gráfico del SP500 que ya incluí el mes pasado donde se veía que el índice tiene una clara tendencia alcista de fondo y que los últimos 10 años desde julio del 2009 ha aumentado un 224%. Si quieres escuchar las explicaciones correspondientes a este gráfico échale un vistazo al vídeo de actualización de cartera para julio del 2019 y para que lo encuentres más fácilmente en la descripción del vídeo te dejo el enlace directo para que veas el otro vídeo. En tu caso si te preocupa la próxima crisis lo cual puede entender perfectamente visto el batacazo que se metió el SP500 durante la crisis de las subprimes y la crisis de las .com lo que debes hacer es invertir en base a una estrategia todoterreno como es por ejemplo el caso de la estrategia Aralp que ha demostrado dar resultados positivos a pesar de estar en mercados bajistas. Adoptando una estrategia de estas que llamo todoterreno estarás mucho mejor protegido frente a la próxima crisis que si utilizas una estrategia más tradicional de buy and hold, es decir compra y mantenimiento pura sin adaptación de los activos según las condiciones de mercado en las que nos encontremos. Y con esto terminamos la sección de la actualización dedicada a la bolsa. Si te gustaría que en próximas actualizaciones se incluyera otros activos en esta sección como por ejemplo materias primas, criptomonedas u otros activos que coticen en bolsa o que al menos puedas comprar a través de brokers pues no tienes más que decírmelo dejando un comentario más abajo. Ahora vamos a pasar a los otros tres tipos de activos en los que está invertido la cartera inversor inteligente. En la tabla que estás viendo en pantalla puedes apreciar de un solo vistazo el retorno obtenido en cada una de las plataformas tanto de manera mensual como acumulada desde el comienzo de la inversión. Ya sabes que si lo quieres ver con más detenimiento no tienes más que poner en el pausa este vídeo unos momentos hasta que hayas analizado la tabla o el gráfico que viene a continuación más detenidamente y como te digo en este gráfico que estás viendo ahora puedes ver la misma información que te acabo de presentar en tabla pero de manera mucho más visual y para ello tienes que utilizar la escala de la izquierda para las ganancias mensuales totales y la escala de la derecha para las ganancias mensuales por plataforma. De esta manera puedo hacer las explicaciones de las plataformas mucho más cortas y centrarme en las principales novedades del mes. Vamos a comenzar con las plataformas de crowdlending que otro mes más han generado unos muy interesantes ingresos totalmente pasivos. En el último mes la comunidad del club de inversión se ha expandido de manera muy impresionante y estamos muy cercanos a alcanzar los 10.000 suscriptores por lo tanto al haber tantas personas nuevas siguiendo este canal creo que es interesante decirte que si eres nuevo en el mundo del crowdlending y te gustaría aprender más al respecto he creado una guía completa sobre inversión en crowdlending que te enseñará a generar ingresos pasivos de manera prácticamente automática gracias al crowdlending enseñándote a escoger los mejores préstamos y las mejores plataformas europeas. Aprenderás también aspectos estratégicos para minimizar el riesgo de la inversión y que puedas invertir sin prácticamente esfuerzo sin tener que dedicarle apenas tiempo a la inversión gracias a las herramientas de autoinversión que el curso enseña a programar. Y todo esto está basado en mi propia experiencia invirtiendo en crowdlending desde hace años y de hecho mucho antes de que se convirtiera en un concepto tan popular. De hecho yo comencé a invertir cuando era un concepto que apenas nadie conocía y que todavía era muy desconocido y por lo tanto daba miedo. Así pues he ganado mucha experiencia que he plasmado en esta guía. De nuevo en la descripción del vídeo encontrarás el enlace que te llevará hacia la guía completa para invertir en crowdlending. Y ahora sí, tras este breve anuncio para aquellas personas que os acabáis de unir al canal del grupo de inversión, de hecho aprovecho para daros las gracias y también la bienvenida al canal, pues ahora vamos a ver las cuatro plataformas de crowdlending en las que está invertida la cartera y qué retornos ha generado cada una de ellas. La primera es Mintos, que en agosto ha generado unos ingresos pasivos de 25,55 euros. Recuerda que en la descripción del vídeo encontrarás la reseña completa tanto de Mintos como de todas las demás plataformas de las que hablo en esta actualización, pues como te digo he realizado una reseña completa de todas y cada una de ellas para que puedas invertir en ellas si así lo deseas. La segunda plataforma de crowdlending es Groupier, que este mes ha generado unos ingresos pasivos de 25,84 euros. Hasta el mes pasado, Groupier era la plataforma de crowdlending que mayores ingresos pasivos acumulados tenía desde el comienzo de la inversión. Sin embargo, este mes ha perdido esta primera posición y está en segunda posición, pero aún así, en mi opinión sigue siendo una excelente plataforma en la que invertir y de hecho no descarto que los próximos meses vuelva a situarse en la primera posición que mayores ingresos pasivos genera todos los meses para el conjunto de la cartera. La tercera plataforma de crowdlending es Robocash, que este mes ha generado unos ingresos pasivos de 28,18 euros. Como ya he explicado en meses pasados, la mayoría de los préstamos en los que se invierte en Robocash son a 30 días, pero excepcionalmente hay préstamos más largos de hasta un año donde los préstamos van generando intereses pero sólo los pagan al finalizar el préstamo. Por lo tanto, cuando venzan estos préstamos debería de verse un aumento importante en las ganancias obtenidas. Aprovecho para mencionarte que hay dos originadores de préstamos que han dejado de ofrecer préstamos en la plataforma de Robocash. Por el momento yo no he visto que esto tenga un impacto alguno en mis inversiones, pero ya te comentaré la próxima actualización de cartera y si veo que, por ejemplo, se produce cash track, que es acumulación de capital sin invertir. Como digo, por el momento no ha pasado, pero que sepas que te informaré si ocurre en el futuro a raíz de que dos originadores de préstamos ya no ofrezcan préstamos en Robocash, aunque tengo entendido que están trabajando con nuevos originadores de préstamos para expandir el número de originadores que se ofrecen en la plataforma de Robocash. Y la última plataforma de crowdlending en la que está invertida la cartera es FastInvest, que este mes ha generado unos ingresos pasivos de 37,01 euros. Si nos fijamos únicamente en las plataformas de crowdlending, FastInvest es la que mayores retornos ha ofrecido desde el lanzamiento de la cartera en septiembre del 2008 y, por lo tanto, desbanca a Groupier este mes en la posición número uno. Veremos, como te he dicho, cómo evoluciona la cosa, pero ambas dan retornos muy interesantes. Aprovecho para decirte que otra plataforma de crowdlending en la que yo invierto y con la que estoy muy satisfecha es BiInvest, que permite invertir en crowdlending a muy corto plazo, estamos hablando de menos de 30 días y, sin embargo, ofrece un retorno analizado medio de más del 10% con garantía de recompra. Por lo tanto, es una opción muy interesante para las personas que desean invertir a muy corto plazo, puesto que necesitan su capital para otras cosas en un horizonte bastante cercano. Y con esto ya podemos pasar a las plataformas de crowdfunding inmobiliario o crowdinvesting. Comenzamos con Investio, que este mes ha generado unos ingresos pasivos de 28,53 euros. Investio sigue siendo la plataforma que mayores ingresos pasivos ha generado desde el comienzo de la inversión debido a la muy elevada rentabilidad que ofrecen todos los proyectos. Además, los proyectos a los que permiten invertir me resultan personalmente muy interesantes, motivo por el cual otra vez más he vuelto a añadir más fondos en mi cuenta. En agosto he invertido en los tres proyectos que han publicado. Todos ellos tenían una duración de un año o menos y ofrecían un retorno de entre un 16 y un 18%. Por lo tanto, a pesar de que el número de proyectos que publican sigue siendo relativamente bajo comparado con otras plataformas, los proyectos siguen siendo de muy buena calidad y ofreciendo un muy elevado retorno, por lo que Investio sigue siendo mi plataforma preferida de crowdfunding inmobiliario y de hecho también una de mis plataformas preferidas de todas las que componen la cartera inversora inteligente. Y lo mejor de todo es que la inversión se ha realizado de manera totalmente automática gracias a la herramienta de autoinversión que Investio lanzó en el mes de julio. Hace unas semanas publiqué un vídeo donde te enseñaba qué era la herramienta y cómo programarla paso a paso, así que no dudes en echarle un vistazo al vídeo si te interesa también aprender a programarla. Pero para que la herramienta de autoinversión funcione, como es lógico, tienes que tener fondos en tu cuenta para que la herramienta pueda invertir automáticamente por ti. De lo contrario, te quedarás fuera de los proyectos que publiquen. Por lo tanto, si te interesa invertir en Investio pero aún no has abierto tu cuenta, te animo a que lo hagas ahora mismo y además deposites fondos en cuanto se valide tu cuenta. Recuerda que en la descripción del vídeo encontrarás la reseña completa de Investio. La segunda plataforma de crowdfunding inmobiliario es Crowdstate, que este mes ha generado unos ingresos de 28,88 euros. Como he explicado en meses anteriores, Crowdstate tiene una particularidad y es que la mayoría de los proyectos sólo pagan los intereses al finalizar la inversión y la inversión media de los proyectos es de entre 18 y 36 meses. Por lo tanto, hasta que no venzan los proyectos no veremos ingresos que reflejen la rentabilidad anualizada que ofrece esta plataforma y que es muy interesante y equivalente o incluso superior a la de otras plataformas de crowdfunding inmobiliario que componen la cartera. La tercera plataforma de crowdfunding inmobiliario es State Guru, que este mes ha generado unos ingresos pasivos de tan sólo 2,66 euros. El motivo por el cual este mes los ingresos han sido más bajos que meses anteriores es porque ha habido retrasos en la devolución de ciertos préstamos, pero confío en que se solucione en las próximas semanas. De hecho, en el pasado ya se han producido retrasos de este estilo, pero los prestatarios siempre han acabado devolviendo lo debido junto a los intereses de demora. Mientras tanto, la herramienta de autoinversión sigue invirtiendo en proyectos que ofrecen entre un 10 y un 12% por lo general, por lo tanto, por el momento no me preocupo de sacar esta plataforma de la cartera. Y la última plataforma de crowdfunding inmobiliario es Housers, que este mes ha generado unos ingresos de 6,60 euros. Recuerda que Housers es la única plataforma de las que componen la cartera que ya deduce los impuestos del beneficio obtenido, por lo que esa cantidad es neta de impuestos. Yo personalmente sigo invirtiendo y reinvirtiendo los beneficios que obtengo en Housers, pues me gusta esta plataforma ya que es prácticamente la única que permite invertir en crowdfunding inmobiliario en España, Italia y Portugal. Y ya sabes que para mí la diversificación, en este caso geográfica, compensa el retorno inferior que ofrece los proyectos de Housers respecto a otras plataformas. Dicho esto, me gustaría informarte de que algunos proyectos en los que he invertido, sobre todo los préstamos a promotores inmobiliarios para la construcción de nuevas viviendas vacacionales en la costa mediterránea, pues que están sufriendo importantes retrasos y que, en algunos casos, parece incluso que el cobro del capital invertido va a ser difícil de recuperar, al menos en su totalidad, pues algunos promotores han entrado en concurso. Como te digo, yo voy a seguir invirtiendo en la plataforma de Housers, puesto que al diversificar tanto, estos impagos no suponen importantes pérdidas para mí y estoy dispuesta a asumirlas a cambio de la diversificación geográfica que Housers le ofrece a mi cartera de inversión en crowdfunding inmobiliario. Pero entiendo perfectamente si en tu caso prefieres optar por otras plataformas más rentables y con una tasa de incidencia, es decir, de retraso o de impago, inferior. Si quieres invertir en crowdfunding inmobiliario pero no te gusta Housers, una alternativa muy buena en la que yo también invierto desde hace tiempo y con la que estoy muy satisfacha es CrowdEster. Si no la conoces aún, te animo a que le eches un vistazo a la reseña completa que he hecho de la plataforma, puesto que es muy interesante. Se trata de una plataforma parecida a la de Investio pero que todavía no es tan popular y, por lo tanto, se puede invertir más fácilmente en los proyectos que anuncian. Y con esto llegamos a la última sección de esta actualización dedicada al whisky escocés en barrica. La inversión en whisky ha generado este mes una plusvalía latente de 27,95 euros. Invierto en whisky escocés en barrica mediante la plataforma Whisky Invest Direct. La cartera está invertida en whisky tanto jóvenes como más maduros y tanto de grano como de malta para tener una buena mezcla. De nuevo, en la descripción del vídeo encontrarás un enlace hacia otro vídeo donde te explico exactamente qué es esta plataforma y cómo puedes tú también invertir en whisky si te interesa. Respecto a este vídeo, quiero hacer dos comentarios. El primero es que aquí estamos hablando de plusvalía latente y no de ingresos pasivos como en el caso de plataformas de crowdfunding inmobiliario, puesto que la plusvalía no se realizará hasta que venda el whisky. Hasta entonces el whisky se va apreciando con el paso del tiempo pero la plusvalía es, por lo tanto, solo latente. Por el momento no tengo ninguna intención de vender el whisky que tengo en cartera, puesto que se va apreciando de manera muy interesante con el paso del tiempo, pero que sepas que si en el futuro decido vender, la plusvalía se ejecutaría y, por lo tanto, se convertiría en ganancias reales, de las cuales te hablaría también en próximas actualizaciones de cartera. Y el segundo comentario que quiero hacer es que esta es la única inversión de la cartera que está sujeta al tiempo de cambio libra esterlina euro. Esto quiere decir que si bien la rentabilidad media de esta inversión está entre un 13 y un 18% aproximadamente cuando se invierte en libras esterlinas, cuando lo convertimos a euros el retorno puede variar y encontrarse los márgenes de dicha rentabilidad, sea por arriba o por abajo, como vaya fluctuando el tipo de cambio entre ambas divisas. Bueno, y con esto llegamos al final del vídeo, puesto que ya sabes qué tal lo ha hecho la cartera en el mes de agosto del 2019. Aprovecho para recordarte que la actualización de cartera aparece siempre unos días antes en artículo de lo que lo hace en vídeo. Por lo tanto, si quieres ser alertado el primero de la publicación del artículo y poder leerlo nada más su publicación, te invito a que te suscribas a la newsletter del Club de Inversión. Para ello, no tienes más que pinchar en el enlace de la descripción del vídeo y dejar tu nombre y tu email. Recibirás además como regalo de bienvenida mi ebook que se llama Las 4 mejores formas de generar ingresos pasivos y alcanzar la libertad financiera. Y con esto, ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero sinceramente que te haya resultado útil este vídeo y te haya dado nuevas ideas de inversión. Si es así, te agradecería que le dieras por favor a me gusta y no dudes en compartirlo con otras personas que también busquen nuevas ideas de inversión. Ya sabes que cualquier sugerencia para que mejore el seguimiento es más que bienvenida, así que me puedes dar tu opinión en la caja de comentarios más abajo. Por último, recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal del Club de Inversión para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones.